...semana según lo que nos dice el pronóstico del tiempo, pero ahora nos metemos en uno de los temas que nos preocupa y mucho, en realidad nos preocupa desde siempre, porque la violencia está en todos lados y la violencia está en las escuelas, pero cuando toman mucha repercusión, cuando hay casos como los que tuvimos esta semana para hablar de este tema, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Josefina Finzi, bienvenida, te doy un beso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida Josefina, y la verdad que es un tema que para mí la violencia está en todos lados, pero cuando surgen estos, hubo dos casos muy fuertes, muy intensos, esta semana uno que terminó en tragedia, pero bueno, todavía es una noticia que recién ahora se están dando a conocer los motivos de la muerte de uno de los chicos, pero sí el hecho existió, este momento de violencia en la clase, una patada, en el otro caso un chico que con un arma de juguetes le apuntó a la cabeza de uno de los profesores sin darse cuenta, es más común... Dándose, o sea, tomándolo como un juego, fue a propósito, lo que terminó siendo era un arma de juguete, pero... Pero la imagen a priori vos la ves y te asusta, este tipo de episodios son más comunes de lo que terminan saliendo en los medios de comunicación, ¿no? En las escuelas. Bueno, empezamos a hablar... Empecemos seriamente. Este es el gran tema, no solo acá en los medios, sino en el consultorio también y en el trabajo profesional que hacemos. Bueno, yo diría que el principio es comprender situaciones que tienden más a ser muy dramáticas y lo son, pero que si nos quedamos solamente con el hecho y el relato, que es lo que uno ve en la pantalla de la televisión o ve en el diario, no llega a poder pensar y comprender situaciones básicas de vínculo. Vínculo entre instituciones y alumnos, entre padres e instituciones, familia como institución también. Y no llega, si el susto, el miedo llega a quedar ahí, tapona, digamos, es un obstáculo para avanzar en comprender algo de los vínculos que necesitamos saber, que no vienen hoy acá de pronto a mostrarse desde el colegio, sino que tienen que ver con toda una relación vincular de origen familiar y, digamos, desde que ese chico de 13 años o 15, que ahora lo vemos como activo en la violencia, ya está modelado o tiene ciertas... Viene mamando la violencia de antes. Sí, y no es solo él, porque si vamos a ponerlo así, quedaría como el protagonista central. Saquemos los protagonismos y veamos la familia, veamos las relaciones, y veamos algo importantísimo que son las maneras y los modelos que se van transmitiendo de generación en generación. Nosotros estudiamos mucho lo transgeneracional, no solamente lo que está mostrando una persona con la conducta individual, sino cuántos modelos y patrones violentos se transmiten y tienen que ver con historias de vida, de la cual todos sufren y el dolor es imposible a veces de ser pensado. Claro, igual no todos reaccionan igual ante una misma sociedad violenta que nos contiene a todos, ¿no? Digo, está claro que, como bien dice, hay cuestiones que se vivencian en la familia o que tienen que ver con cada chico en particular y su carácter. Exactamente, eso es así. Por eso decimos, no hay culpables, no es esta familia, este chico, este momento social que vivimos. Porque, como vos decís, la individualidad de cada uno va a determinar que las conductas sean de una u otra forma. De cualquier manera, lo que está pasando se analiza desde una multidimensionalidad que tiene que ver con esto. No tomar el hecho como único o situación de este caso, sino que es como una pólvora que se extiende. Y que entonces, los chicos también saben que la forma de relación a veces es esa. Y sin saber la consecuencia ni el dolor que eso infringe para ellos mismos también su futuro, es un modelo que se va solidificando. Ahora, de todas maneras, hay un lugar que tiene que ver, una responsabilidad que recae fundamentalmente, me parece, sobre los adultos. Porque hay adultos que por ahí no ponen límites frente a esto. Exacto. Bueno, sí, es así. Y vos pensá, ¿es el límite de ahora en el colegio? Es ese más el anterior donde la madre y el padre también no son acusados de esto. Pero no saben entender muy bien que los límites necesarios son para cuidar. No son para dejar que haga o no haga algo. sino que lo están cuidando y aquello que después pasa cuando los chicos, es verdad, desesperadamente buscan atención. Porque estos son los reclamos que vemos desde la tragedia. Claro. Igual eso pasó siempre, que los chicos busquen atención, las bromas en el aula. Yo lo veo al chico con el revólver y me parece estas cosas de las jodas de la adolescencia. Creo que eso existió siempre. Lo que pasa es que ahora está como exacerbado, está como que no hay un límite. Yo no sé si nos animábamos hace 30 años a poner un arma. Pero por eso, como que las jodas del secundario siempre existió, siempre, viste, oh, no, no, monestaciones para todas, siempre forma parte un poco de la etapa. Ahora las jodas terminan en cosas realmente heavy, como por ejemplo lo que pasó en el aula con el arma. La vez pasada yo recuerdo a un chico que le había encendido, le había prendido fuego la cabeza a una profesora, se había viralizado el video también. O sea, hacen jodas que no decís, eh. Pero vos imagínate, esta situación, esta misma situación en Estados Unidos, donde compran armas en el supermercado y son no un arma de juguete, sino por ahí un arma de verdad, después terminan en catástrofe. Sí, por eso nos alarmamos, porque sabemos que la consecuencia puede ser esos casos de matanza, de algo activo. No, entonces nos alarmamos por eso. Ahora vos decís que es verdad, ahora estamos todos más atentos y además estamos todos más también pensando qué se hace, qué se dice, cómo se enfrentan las situaciones de este tipo. Porque qué violencia hubo desde ya. El bebé nace con una situación dentro de él de necesidad de a veces estar buscando algo que no recibe, frustrado y tiene llanto violento, tiene sueño violento. Esta palabra no es una mala palabra, es una necesidad de atención. Gracias a esa violencia es que aparece atenciones más cuidadosas, situaciones de más atención, digamos, dirigida a motivaciones por las cuales pasan. Entonces, las separaciones. Nosotros prestamos mucha atención al modelo de la separación. En realidad los chicos cuando están en estas situaciones, vos lo dijiste, jodas de fin de curso, terminan un año o están frente a situaciones de separación en algo, procesos de crecimiento, son separaciones. Yo siempre lo que a mí me extraña de esta era es el extremo, ¿no? Cuando van a un extremo. O sea, siempre hubo jodas, siempre hubo diversiones, forma parte de la etapa, pero hay como extremos. Hago una fiesta del UPD, este famoso, el último primer día, entro borracho al colegio. Me parece un delirio, la verdad. Voy a festejar con un mombo en la plaza del barrio. Me parece un delirio, porque vos podés estar muy feliz porque terminás tu ciclo secundario y está todo bien. Pero se van a un... los chicos, fiestas de egresados, todos tuvimos nuestras fiestas de egresados, terminan con un coma alcohólico. Sí, es la exteriorización extrema, ¿no? Extremo. Del descontrol. También es cierto que hoy lo que marcabas de la atención y también de la difusión que da a las redes, porque de hecho este video del arma tiene meses y lo conocemos ahora porque en algún momento trasciende, ¿no? Bueno, yo quiero decir esto que cada vez que hablo y potencialmente llego a muchas casas, yo pienso que no hay que empezar a hacer más de lo que hay. Con lo que hay tenemos suficiente. Entonces, no es que esta era es peor que otra, no es que... Porque eso es como una explosión que va dando cada vez más combustible. Entonces, no ese es el camino. No, el camino es realmente tomar el caso, tomar los casos, pensar las relaciones que hay entre comprensión, espera, atención, tiempo. Porque los chicos juegan, aunque... Y son juegos diabólicos, es verdad. Pero están muertos de miedo en realidad. No parece, porque parece que fueran dueños del mundo. Pero el miedo, el susto, la situación terrorífica de emprender la vida y de querer ser ganador es también una situación de publicidad, digamos. Se publicita el éxito de esa manera. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Tal vez me repito en muchos profesionales que hablamos de estos puntos. Pero hay que detenerse y pensarlo, no repetirlo. Entonces, los medios de comunicación, muchas veces, sin quererlo, es como que acentúan la violencia. Y se vuelve más. ¿Y por qué no pensamos en el juego? El chico juega desde que nace, pero juega dramáticamente a mostrar el dolor, el sufrimiento, el miedo. Igual acá hay algo provocador, ¿no? También provocan desde que son bebés. Si los padres desesperados dicen, este chico lo tiraría porque no me sirve. Ah, dicen eso. Y sí, porque humanamente hay momentos de horror. No quiero pasar por este calvario. La sociedad también reacciona con muchas más estimulaciones y elementos para decir esto. En que es insostenible ya, como también se repite, ¿no? ¿Qué va a pasar si sigue esto adelante? Bueno, vamos a tener que andar armados todos. Claro, a mí siempre me llamó la atención que en los colegios en Estados Unidos, por ejemplo, los chicos cuando ingresan al colegio tienen detector de metales. Siempre dije, uy, ¿en un colegio? A mí lo que me pasa cuando lo escucho es que siento esta cosa de la culpa siempre es como de otro. Y bueno, esto es así históricamente. Yo me parece que tenemos que trabajar con los chicos, pero mucho con esos adultos que están frente a una clase y no saben qué hacer o son padres y no asumen su responsabilidad. Y bueno, sea un límite, pero no violento, ¿no? Exacto. Bueno, pero vos dijiste culpa y yo digo, la culpa tiene dos matices. O es una culpa persecutoria que entonces vos todo lo haces mal y lo seguirás haciendo mal y la sociedad se destruye. O es una culpa basada en el amor. Si yo tengo ese sentimiento ya no lo llamo culpa, lo llamo responsabilidad. Y vos sabés, porque lo estás diciendo, que hay que ayudar a los profesores o a los maestros o a la dirección. Porque hay una necesidad de no ser el culpable, de ser el que vive una situación dramática y está en una trama multidimensionada que afecta y que no da tanta luz para entender qué hacer. Sí, digo, básicamente me parece que es prepararlos o capacitarlos para que sepan enfrentar la situación cuando la ven. Totalmente. Porque está. Totalmente. Y a los profesores y a los maestros también. Claro, pero si vieran antes de que el chico lleva un arma la conducta de este chico, porque si esa conducta es entendida, ese chico también está reclamando desde otro lado. Pero como son chicos que tal vez, es cierto, hay una oscuridad porque parecen muy atentos, muy buenos, tienen un estilo de violencia muy, diríamos, silenciosa. Y no es porque sean así porque nacieron así. Algo de todos los conflictos que llevan a que esa actitud sea ya un rasgo de personalidad podría llamar la atención. Entonces, estar y atender, observar y pensar, comprender y no justificar ni darle categoría de diagnóstico severo, cambia la mirada. Y entonces, si cambia la mirada, cambia algo que es esperanza, que decimos nosotros, ¿no? Trabajamos desde el bebé con la esperanza de verlo crecer. El futuro está puesto ahí. Pero bueno, todo esto viene de la mano de los vínculos de hablemos más de amor también, porque en realidad, al decir tanta violencia, el amor se fue. Claro. Pero no es que no está. Está como solapado. Porque la atención es pedido de amor también. Ustedes verán que hablar de amor parece difícil ahora, porque es que antigüedad, voy a decir algo que ya no. Curse, claro. Curse, empezamos con los adjetivos. Yo digo que no, que al revés. El amor está en todo gesto amoroso. Si a mí me llaman acá, yo entiendo que saben que yo no voy a decir algo que va a atacar. Porque no es... Hay amor en ese tipo de contacto. Hay sostén. Bueno, hay apego. Desde el apego, podemos hablar de una crianza que va a partir desde enterarse de que hay que esperar al bebé y continuarlo desde que él demuestre todo lo que le pase. Y que de a poco ese apego es confianza. Por ahí, en esos jóvenes, en esos adolescentes, ese amor del adulto es visto como un no seas pesado, dejame ser libre, no me estés encima. No tragarse eso. Claro que la conducta es esa. ¿Por qué? Porque hablar de estas intimidades y además de algo que tendrán que lograr, es un proyecto, diríamos, temeroso. Porque no saben si lo van a poder hacer. Porque el amor no se consigue hablando de él, se consigue sintiendo emocionalmente complejizarse en ese estado de dolor, de alegría, de esperanza, de decepción. Es mucho la gama que tenemos de emociones que nos albergan. Ahora, ¿cómo se recupera ese respeto para con el adulto de parte de los chicos? Por ahí, respetando a los chicos, ¿no? Y sí, en una relación vincular vos tenés que si vos das esto, recibís esto. Pero si vos no estás, si vos juzgás, si vos te pones en saberlo todo, en la omnipotencia del adulto, en el mirarlo para abajo porque está chiquitito, entonces el respeto no lo entiendo. Yo admiro la función de un maestro, de un profesor, hoy que se ponga al frente de 30 chicos, con un pizarrón y una tiza, en esta era me parece absolutamente admirable. Con familias distintas, muy complicadas. Cada chico, vos pensás que está delante de 30 a 40 chicos, cada uno con su propia historia y con su propio impronte, con su familia y con todo lo que carga cada chico. Yo no sé cómo hacen los maestros. Bueno, a veces tengo cuatro que vienen con mi hija con los amiguitos y no sé cómo manejarme. Bueno, no desesperar es el primer punto. No tirar la esponja tampoco. Y después otra cosa, observar qué hacen, qué dicen, apoyarse en lo que más aparece, que es el deseo de estar juntos, que es un poco el juego, que si no se sabe el límite, se va para el otro lado. Bueno, ese apoyo continuo, el maestro tiene cancha, lo que también pasa es que el maestro se agota y que el maestro necesita estar formándose continuamente, psicológicamente apoyado. No se necesitan cursos para tener más puntaje. No, tener una red también detrás. Se necesitan tiempos para saber si emocionalmente está en condiciones de estar con tantos chicos. Una vez vine acá a hablar de una persona que, bueno, tuvo una desagradable relación con un bebito que le ponía una almohada en la cabeza para que no llorara. Y él no era una profesional, a lo mejor, yo no sé quién era, pero me preocupó mucho pensar que no se daba cuenta de lo que le estaba pasando a ella, de lo que estaba sintiendo ella para ahogar un llanto. Eso le puede pasar a los padres. De hecho, muchas consultas es, llora terriblemente. Y empezamos a trabajar y se empieza a calmar el clima porque hay tiempo para eso. Hay que darle tiempo al maestro, hay que darle tiempo a quien está a cargo de tanta responsabilidad como ese número de chicos. Bueno, esto son escalas. Después estas escalas se entrelazan. Después es complejo analizar. Pero para eso estamos quienes estudiamos. No solo estudiamos, pensamos que esto es uno de los estados mejores que tenemos de transmisión, no culpable, reconociendo que todos tenemos deseos de mejorar y que también nos asustamos enormemente de las tragedias que viven los chicos y de las muertes prematuras de los chicos. Y del crecer de los chicos. A veces sin el signo de la tragedia. Las cosas nuevas que ellos atraviesan a veces nos asustan como adultos, no sabemos cómo manejarlo. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuánto de ese susto nuestro que podemos reconocer le pasa al chico? Y que el chico también está en etapa de separaciones continuamente. Ahora, hay que tener el tiempo también buscarlo, de encontrarse y hablar de estas cosas. Pero a veces no hay que hablar tanto, hay que mostrar que yo quiero entenderte. En realidad ese es un buen comienzo y después viene un poco la necesidad de hablar. Mira, te quiero decir algo. En el consultorio nos pasa eso con la violencia. Primero parece que se cae la casa abajo, ¿no? Y después hablamos. Te quiero decir algo. Ya es un deseo, una necesidad. Ahí comienza un trabajo. Pero no es rápido, ¿eh? Vamos de a poco. Pero todo eso sirve de apego seguro, necesario, vínculos que se fortalezcan. Además que haya continuidad. Esto no es un día, un día, un ratito. Que haya continuidad. Que lo que se llama que es posible de imaginar que esto va a continuar. Porque no es todo la acción, sino lo que fantasea cada uno. Y los chicos fantasean en no tener miedo, en salir adelante. Y además porque tienen que tener esa prueba de fuego que es la realidad. Una chica lo deja al chico y el chico le saca el revólver. Podríamos decirlo así, porque pasa. ¿Qué? ¿Nos vamos a asustar? No, tenemos que saber que hay algo disfuncional en un sentido de no entenderse. Algo que no entiende de sí el chico. ¿Por qué tiene que ir a esa búsqueda dependiente que quiere que le digan que lo quieren todo el tiempo o que necesita continuamente reforzarse? Bueno, los chicos... O cómo canalizar el enojo, ¿no? Todos los enojamos. O cómo expresar un enojo que tiene que ver con que si yo me enojo es porque también te quiero. Te quiero de esta manera. Me haces enojar. Diríamos, ¿no? ¿Viste a veces? Sí. Me haces enojar. No, no te hago. Te quiero también. Bueno, qué sé yo. Es muy complejo el tema. Es muy complejo. Y hay que estar atentos. Hay que cuidarse mucho de que simplifiquemos lo complejo. Claro. Igual me quedo con algo que dijiste que está bueno que a veces desde los medios amplificamos muchos los temas y hay que tratar de bajarlos y dialogarlos, me parece. Sobre todo no seguir el ritmo vertiginoso de las noticias. Claro. Las noticias son espejos. Yo me miro y tengo que saber que quiero una profundidad en ese espejo. Claro. No quiero un rebote y ya está. Vamos a otro lado. Claro. Eso es lo que yo aspiro cuando hablo, porque por lo menos en alguna medida se va logrando algo. Me gustó. Bueno. ¿Te gustó? Me gustó. A mí me encantó. Las noticias son las espejos. No me gustan. Lo vamos a usar. Ahí le sacamos las cosas a la licenciada. Muchas gracias, Josefina. Hacemos la primera pausa. Gracias. Hoy nos toca la tarde y ya venimos. Gracias. Gracias.